Es importante que los actores se sientan, evalúen y tomen los correctivos en conjunto. La Fundación Institucionalidad de Justicia acudió en apoyo a los debates presidenciales que impulsa la sociedad de jóvenes empresarios. Allí, abogó porque la Junta reúna a los partidos políticos y aborden temas tan sensibles como la compra de cédulas y otros delitos electorales. Ver cómo se pueden crear mecanismos para que la policía electoral en mayo sea un poco más activa en honor a la verdad. Pero es bueno que cualquier decisión que tome la Junta la tome en conjunto con los partidos para que no haya diferencias de criterios, en fin. Pero aquí la sociedad dominicana lo que espera es que este proceso concluya bien y yo creo que existen todas las condiciones para que esa situación se dé. Castaños Guzmán asistió al acto en el que los jóvenes empresariales anunciaron los debates presidenciales y senatoriales para los días 22 y 24 de abril. Aquí están invitados Luisa Binader, candidato a la reelección, Abel Martínez, aspirante presidencial por el PLB y Leónel Fernández por la fuerza del pueblo. Estamos muy orgullosos del receptivo interés que los partidos han manifestado en cada una de las conversaciones sostenidas. Esto demuestra que los tiempos han cambiado y que hoy alcanzamos un mayor nivel de madurez política. Los empleadores informaron que comenzarán a escuchar las propuestas de los candidatos a senadores por Santiago y el Distrito Nacional el 22 de abril y cerrarán los debates el 24 con las exposiciones presidenciales transmitidas a través de una cadena de radio y televisión y plataformas digitales Nelson Mateo, RNN.